Trabaja mientras otros duermen, estudia mientras otros se divierten, persiste mientras otros descansan y luego vivirás lo que otros solo suenan. Bienvenidos amigos a una nueva temporada de charlas tech y de ITE en línea. Hola José Antonio, muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, excelente Germán y bueno, vamos a hablar de habilidades y cómo desarrollarlas y es que Make IT Real es una academia que obviamente promueve que las personas podamos aprender aún más, sobre todo aquellos que les gusta el desarrollo, que les gusta un poquito esa parte de crear a través de la tecnología. Y bueno, la primera pregunta Germán, vamos a entrar en materia así de lleno y es que definitivamente la pandemia nos ha retado, como lo decía, a desarrollar nuevas habilidades. ¿Y por qué es clave fortalecer estas habilidades para nuestra vida como emprendedores, como empresarios, obviamente en el desarrollo profesional? Claro que sí, entonces, bueno, nosotros lo llamamos Make IT Real, pero la verdad es que sí es Make IT, como de las tecnologías de la información en inglés, y Real, pero si tú traduces Make IT Real en español, pues es Hazlo Realidad. Y ese es nuestro objetivo principal, que cada persona que entre a nuestros programas logre cumplir sus objetivos con éxito, ya sea que quieran encontrar un empleo en tecnología o ya sea que quieran desarrollar su propia idea de negocio, el objetivo nuestro es que cada persona logre ese potencial, porque creemos que en el país hay mucho talento que necesita más oportunidades para potencializarlo, ¿no? Entonces, desde el 2014 estamos trabajando en esta idea, yo siempre he tenido, mi gran pasión ha sido la programación y después más recientemente la educación, entonces decidí unir estas dos grandes pasiones en lo que hoy es Make IT Real. Antes de eso, tengo otra empresa de tecnología y junto a este grupo de emprendedores y también con personas de la industria y líderes de las comunidades de desarrollo, decidimos como unirnos y empezar esta idea de Make IT Real. Entonces, lo que queremos es que más personas puedan, digamos, tener todos estos beneficios y ser parte de las oportunidades que existen actualmente en tecnología, que son enormes, porque afortunadamente estamos como en un sitio privilegiado, donde hoy en día en este mercado globalizado, muchas empresas de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, etc. están buscando talento en Latinoamérica y eso nos pone como en un sitio en donde tenemos que aprovechar esa oportunidad y lo hemos visto en los egresados de Make IT Real que terminan trabajando o con startups que ya tienen algo de inversión o con empresas o con empresas o con empresas que trabajan para empresas en estos países en el exterior o directamente con las empresas en el exterior, depende mucho como del perfil de la persona, pero para eso tenemos tres programas que ofrecemos, el primero es, digamos, el que nosotros más resaltamos es nuestro programa top y nuestro programa top es un programa donde la gente no tiene que pagar durante su entrenamiento, sino hasta que encuentre un empleo, entonces la idea es que sea un gana-gana, si la persona encuentra un empleo, nosotros también ganamos y pues si no encuentra un empleo, pues no paga absolutamente nada, ¿no? entonces este programa tiene un proceso de selección en donde nosotros miramos las aptitudes, necesitamos que ya lleguen con ciertos conocimientos básicos de programación después los entrenamos tres meses tiempo completo, es un programa tiempo completo y los ayudamos a ubicar laboralmente con nuestros aliados, con estos perfiles de empresas que te mencionaba entonces la idea es que las personas puedan entrar y tener la oportunidad de estudiar sin costo, invertimos, digamos, de cierta forma en la persona y después cuando ya la persona encuentra un empleo, que son muy buenos empleos, con buenos salarios, buenas condiciones empieza como a pagar una parte de sus ingresos por un tiempo limitado y de esa forma como podemos mantener un sistema de educación sostenible en el tiempo que le den la oportunidad a más personas me parece excelente porque además poder estudiar, digamos, de forma gratuita y luego conectarse con una empresa pues es lo que muchas personas están necesitando en estos tiempos que obviamente hay tanta disrupción por el tema de pandemia y en ese sentido pues sé que ustedes ya están creciendo no solamente en Colombia sino también en México y Perú ¿a qué otros lugares van a llegar y por qué definitivamente esta nueva metodología de Make IT Real? pues obviamente nos permite o le permite a las personas interesadas crecer en esas habilidades que tanto se necesitan Claro que sí, entonces nosotros lo que hacemos es como estamos muy concentrados en temas de desarrollo web, móvil y tenemos otro programa de ciencias de datos como son estos nuestros pilares en este momento porque las oportunidades en esos campos son enormes entonces en este momento estamos entrando a México, a Perú, pero nuestro objetivo es lograr cubrir toda Latinoamérica para que más personas puedan como tener esta oportunidad lo que pasa es que siempre nosotros somos muy cuidadosos de hacerlo, digamos que de mantener la calidad lo más alto posible porque dependemos de que la gente encuentre empleo nosotros también para poder que sea sostenible en el tiempo nuestro proyecto entonces si bajamos la calidad en algún momento va a ser un problema porque las personas entonces no van a encontrar empleo y no se va a seguir haciendo la cadena entonces mantener para nosotros la prioridad número uno es la calidad de la educación creemos que las personas para poder potencializar esas habilidades necesitan mentores que los guíen, que los inspiren que vean como en esos mentores como una opción de vida como que los puedan perseguir y vean cómo lograron ellos llegar a donde están ese es como el objetivo de nuestros programas, no es tanto como llenarlos de información sino que sea una inspiración y trabajen, sigan trabajando en el día a día las personas para seguir creciendo profesionalmente seguir creciendo como personalmente porque la programación tiene algo muy bonito y es que no es solo como los salarios, no es solo el salario, sino tú con programación la programación tiene un componente creativo muy importante así que la posibilidad de crear como algo desde cero o participar en una aplicación o construir una aplicación que millones de personas van a utilizar pues es muy gratificante a nivel personal y eso es lo que te ayuda también como a crecer o a seguir mejorando cada día ¿Cuánto dura cada programa, Germán? ¿La persona en cuánto tiempo se certifica? Y bueno, también coméntanos un poco sobre ese curso gratuito que comenzará el próximo 5 de abril y cómo inscribirse, las personas interesadas, cómo pueden meterse en el tema y obviamente aprender más de JavaScript Claro que sí, entonces tenemos tres programas en este momento es el programa Top que les digo que es tiempo completo, tres meses pero después de ahí comienza todo el posprograma donde los ayudamos a ubicar laboralmente les ayudamos a revisar su hoja de vida, LinkedIn, su portafolio porque para nosotros esa es la carta de presentación que les va a servir para encontrar un empleo la mayoría de estas empresas no se preocupa por títulos, certificados sino es más, ¿qué has creado? déjame ver el código que has hecho, que has construido y pues qué experiencia tienes como en este campo entonces eso por un lado y bueno, ahí hay como más cosas como que estén constantemente en las comunidades de desarrollo en contacto con las comunidades de desarrollo que estén escribiendo constantemente que mejoren sus habilidades de comunicación todo esto es súper importante como en el proceso de aprendizaje después tenemos, no todo el mundo tiene el tiempo de tres meses para dedicarle tiempo completo a un programa entonces, y algunas personas están empezando no tienen todavía los conocimientos para entrar a nuestro programa Top tenemos una versión tiempo parcial, nocturna es martes y jueves de 6 a 9 pm y este programa dura más o menos 7 meses está enfocado a personas que están empezando en este mundo o personas que ya saben programar y quieren actualizar sus conocimientos a nuevas tecnologías ese es el segundo programa y el tercer programa es el de ciencia de datos el de data science en donde les ayuda, en donde el objetivo de ese programa es que aprendan a, primero a obtener una gran cantidad de datos y poderla visualizar, procesar, visualizar y utilizar esa información con algoritmos de machine learning y todo lo que viene ahorita de inteligencia artificial que les pueda ayudar a predecir nuevas cosas que vayan a pasar o a clasificar ciertos eventos porque ese es el futuro con la cantidad de datos que están generando las empresas es una oportunidad gigante y cada vez más las empresas están teniendo su equipo de data science interno para procesar toda esta información para poderla visualizar para que les ayude a tomar mejores decisiones de negocio Así es Germán y para todos los que van llegando a la sintonía de nuestra charla TEC queremos contarles que hoy estamos con Germán Escobar fundador y CEO de Make IT Real una academia que busca preparar a quienes están interesados en usar la tecnología para su crecimiento y para ayudar a otros y obviamente pues encontrar una nueva oportunidad laboral hacia este futuro cercano y en estos momentos donde tanto se necesita y bueno, hablando sobre la ciencia de datos que es una de las áreas más interesantes que hemos podido descubrir en los últimos años coméntanos un poco sobre esa oferta y cómo definitivamente aprender a usar los datos es clave para obviamente quienes hacen emprendimiento quienes tienen una empresa quienes quieren crecer de manera personal y profesional porque muchos piensan que la tecnología los puede llegar a desplazar pero no señores aquí hay una oportunidad muy interesante y yo quiero que nos hables de él Claro que sí Bueno, creo que en la pregunta anterior me faltó lo del curso gratuito porque nuestro objetivo es ayudar a las personas como a entrar digamos a nuestros programas mejor preparados y por eso estamos antes de responderte la pregunta de la ciencia de datos ahorita tenemos y comienza la próxima semana el 5 de abril un curso gratuito de JavaScript JavaScript es un lenguaje que se puede utilizar para hacer aplicaciones web aplicaciones móviles aplicaciones de escritorio tiene como una amplia posibilidad de lo que se puede hacer con JavaScript y lo vamos a dictar durante dos semanas todos los días de 6 y media a 7 y media de la noche es como la parte teórica y después se van a generar parejas digamos entre todas las personas para que trabajen en los ejercicios de ese día entonces la idea es que haya una parte teórica y después una parte práctica y los que estén interesados pueden ingresar a la página de Make It Real bueno, primero en las redes sociales de Make It Real Camp seguro encuentran esta información pero no sé cómo les compartimos aquí José Antonio el link para que puedan inscribirse completamente gratuita a este programa ok, yo te digo que aquí va a aparecer el link así que no te preocupes porque aquí la opción lo va a poner y vamos a poder ver obviamente que a través de ese link nos podemos registrar para aprender dos semanas dos semanas de JavaScript súper interesantes pero aclárame algo ¿eso es presencial o virtual? ¿cómo va a ser el curso? virtual está a través de nuestro a través de la plataforma de Interacpedia que Interacpedia es una plataforma donde las personas que están tomando algunos cursos en Mintic estuvo en su hoja de vida entonces los que tengan acceso ya pero también a través de nuestro nuestro canal de YouTube entonces también si les de pronto podemos dejar el bueno, cuando se inscriben en la página les llega un correo con toda la información donde van a poder ver donde se van a poder conectar para ver todos los días las transmisiones y bueno es completamente gratuito no necesitan saber nada de programación la idea es que comiencen como que se empiecen a a familiarizar con qué es esto de la programación para qué sirve cuáles son sus componentes principales y los ayude si quieren después los prepare para entrar a cualquiera de nuestros programas relacionados con con el desarrollo web o móvil excelente, excelente bueno ya saben vamos a dejar ahí todos los datos para que ustedes los puedan visualizar y obviamente empezar a programarse para disfrutar esas dos semanas de programación o de conocimiento introductorio acerca de JavaScript y bueno ahora sí hablemos de la ciencia de datos o sea ciencia de datos entonces bueno cada día la cantidad de información que están generando las empresas digamos en sus sistemas es impresionante y no es algo que esté como que esté como reduciendo sino que al contrario cada día hay más cantidad de datos entonces surgió una nueva como una nueva área de la programación que es esto de la ciencia de datos es tomar o recopilar toda esta cantidad de datos y utilizarla utilizar esos datos para tomar mejores decisiones de negocio entonces por un lado tenemos tomar la información y poderla visualizar como que uno pueda ver toda esa información de forma gráfica por un lado y después utilizar esa información para a través de unos algoritmos de Machine Learning que se aprenden durante el programa se puedan tomar se puedan se puedan clasificar se pueda predecir cierta información que es hoy en día lo que está lo que se llama Machine Learning o aprendizaje de máquina o aprendizaje automático en español pero la idea es que los algoritmos toman toda esa información y empiezan a identificar patrones sobre esa información así que en este programa les enseñamos utilizando el lenguaje de programación Python a extraer esa información primero de donde estén en los sistemas de información de las empresas segundo a visualizarla analizar esa información y después utilizar estos algoritmos para tomar mejores decisiones de negocio muy bien excelente es un campo que está en este momento creciendo súper rápido y es una oportunidad como para las personas que quieran empezar como en el tema de digamos personas que les guste como trabajar con datos o que les guste la programación es un campo súper interesante que está creciendo rápidamente definitivamente Germán es un campo muy 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 actual y en el cual todas las profesiones tenemos que estar pues obviamente con las antenas bien puestas tratando de descubrir cómo tomar esos datos analizarlos de forma apropiada y luego potenciar esa información para el crecimiento finalmente pues los minutos de oro Germán quiere decir que ahora es cuando tú nos puedes comentar cuáles son esas tendencias en el aprendizaje de tecnologías de la información y las comunicaciones para cada uno de nosotros y además cuáles serían tus recomendaciones para entrar en este mundo del aprendizaje y pues no no chasquearse no tener frustraciones sino más bien seguir adelante y progresar porque necesitamos aprender muchas cosas nuevas y este año es un año para ello para desafiarnos a conocer cosas distintas y obviamente a crecer sí en este momento está ocurriendo una transformación completa de la educación antes como que algunas instituciones tenían como la información o algunas personas tenían toda la información pero hoy en día tenemos el problema contrario hay demasiada información en internet tú encuentras información de todo lo que uno quiere aprender lo puede aprender por internet entonces una de las razones por las que creamos Make It Real es porque para no tener estas frustraciones es bueno llegar a un punto en donde es bueno tener un mentor o alguien que uno lo pueda guiar a uno como entre todas las posibilidades que hay porque es un universo gigante y es importante como tener ese acompañamiento de una persona que ya ha vivido ese proceso que está trabajando en la industria que ya sabe cómo hacer cómo trabajar con todas esas tecnologías y para eso lo que hacemos nosotros es unir como lo mejor de la tecnología para apoyar el aprendizaje pero eso lo mezclamos con lo mejor de la interacción humana y esto es lo que nosotros creemos que es Make It Real es como tomar la tecnología tomar la interacción humana y crear una experiencia de educación diferente en donde la persona sí tiene el apoyo de videos tiene el apoyo de todo el tema tecnológico por detrás pero tiene la posibilidad de interagir con por un lado personas que están también aprendiendo a su mismo ritmo y segundo con mentores que ya tienen que ya tienen el conocimiento entonces bueno la idea no es que la gente crea ah bueno no esto es fácil yo entro y consigo un empleo ese no es nuestro objetivo nuestro objetivo es que la gente lo vea como un reto lo vea como un plan de vida y tomen la decisión de empezar y la mejor forma de empezar digamos es con cursos gratuitos hay mucha información sobre temas de programación en internet y cuando sientan que están atascados o que ya necesitan como esa guía esa estructura entonces busquen un programa como el de Make It Real que les ayude a acelerar ese aprendizaje entonces es importante como tener de las dos partes y hoy en día somos muy afortunados de tener como toda esta información en internet pero también las mentorías una guía es muy valiosa en todo este proceso porque realmente nosotros nunca decimos como tenemos una información única que nadie más sabe hoy en día el que diga eso no está diciendo la verdad porque todo está en internet pero si lo que les proponemos a las personas es que tenemos una estructura un curso muy estructurado donde es muy práctico ustedes van a tener que trabajar en el código directamente pero van a estar acompañados por mentores experimentados y por un grupo de personas que está como también aprendiendo como a su mismo ritmo solo una última cosa ¿cómo definirías tú el aprendizaje de habilidades en esta época? yo creo que los que van a tener éxito en esta época son las personas que aprendan a aprender eso es como yo creo que lo más importante que las personas sepan primero que pueden aprender cualquier cosa que no por ellas mismas o sea las personas por sí mismas es algo muy personal la educación antes era se pensaba como que ir a a un sitio donde uno pagaba y le inyectaban toda la información pero hoy en día los que van a tener éxito son los que vean esto como más bien una guía y donde cada persona también tiene un proceso activo en ese aprendizaje entonces gran parte de lo que hacemos nosotros en Make It Real es crearles esta mentalidad de aprender a aprender y esa mentalidad de crecimiento de que uno siempre puede mejorar que uno siempre puede aprender nuevas cosas y de nuevo las nuevas generaciones seguramente van a estar cambiando constantemente de conocimiento porque la tecnología está avanzando cada vez más rápido y es importante por esto como estar siempre como renovándose y aprendiendo nuevas cosas a la vanguardia a la vanguardia exactamente entonces bueno muchas gracias de nuevo recuerden todos los días en www.itelinea.com pueden encontrar más mucho más acerca de todos estos interesantes temas vamos a tener un artículo especial obviamente de lo que hace esta academia y de lo que obviamente ofrece a todos aquellos que están interesados en aprender de tecnología nos vemos a la próxima muchas gracias chao chao gracias a la próxima a la próxima a la próxima ¡Gracias!